Chévy Head De chico en casa siempre me dijeron Chévy y siempre me gustó Pero en Argentina cuando empecé a publicar mi música solo lo publiqué con mi nombre Y bueno en mi Instagram la gente me conoce como Chévy Grass y me gusta En todo caso si tengo que elegir uno creo que no elegiría ninguno Me gustaría mantener o que me reconozcan de las dos formas He estado escuchando Solange, Tyler Recreator, Daniel Cesar y Torrey Moy ¡Gracias! 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 Veo un público mucho más activo, veo bandas muy buenas He tenido la suerte de conocer a muchas de ellas, de ir a verlas Como por ejemplo a Sumontano, a Peñaña Vudú He conocido a Santino hace poco también, un chico muy cariñoso, muy especial Y a Diego, Diego Dream Mi relación con Diego a nivel sexual es muy mala Profesionalmente es buena Y como amigos es muy buena WIT Sentado en la sombra, el sol no me estorba El invierno me busca otra vez Quiero o no, otra vez Me cuentan las horas, cuando giro en contra Y no sé, cuando vuelva a caer Quiero o no, otra vez Mi equipo, me gusta montar skate Mi skate Rosa Me gusta un montón una película de Gaspar Noé que se llama Enter the Void La verdad es que me gustan mucho los dos, soy fan de los dos Pero, quizás como de chico estuve mucho más cerca a Charly Porque a mí es que el marco gustaba mucho en su generis Me siento un poco más cercano a él, a su forma, a su lírica Que a la espineta No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves No ves Que espero resucitar Este mundo extrañará por siempre La película que vi una vez Que se da que te pez En la película que vi una vez Me gusta la película, a su vida No te abbes No te abbes Me gusta la película Esasuna Esauna Esauna